Señoras y señores, se da inicio la ceremonia de premiación a instituciones educativas ganadoras del desfile cívico y pasacalle 2013, Miraflores, ciudad heroica y educadora, en ocasión de la conmemoración del centésimo nonagésimo segundo aniversario de la independencia del Perú. Saludamos la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, así como la señorita Claudia Cristina Correa Martínez, de la institución educativa privada María de las Mercedes, ganadora de la vigésima edición del programa Un Día con el Alcalde, a quienes les brindamos un fuerte aplauso, por favor. Saludamos la presencia del ingeniero Luis Alberto Silva Nano, regidor de la Municipalidad de Miraflores. Señores directores, docentes y representantes de instituciones educativas, jóvenes estudiantes, niñas, niños, señores padres de familia, invitados, señoras y señores. Daremos inicio a esta ceremonia entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! A continuación, damas y caballeros, se va a proceder a la premiación a instituciones educativas, categoría pasacalle inicial, primaria y secundaria. La premiación estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Categoría pasacalle, nivel inicial. El primer lugar corresponde a la institución educativa inicial municipal Santa Cruz. Recibe estandarte. Muy bien, felicitaciones a la institución educativa inicial municipal Santa Cruz. Nivel primaria, premiación en la categoría desfile. Primer lugar corresponde a la institución educativa emblemática número 6050, Juana Alarco de Danmer. Nivel primaria, categoría pasacalle. Segundo lugar corresponde a la institución educativa número 6003, Rebeca Carrión Cachot. El primer lugar corresponde a la institución educativa número 6050, Felicitaciones. Nivel primaria, primer lugar, categoría pasacalle, para la institución educativa católico adviento. Gracias. 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 Recibe estandarte. Y su diploma. ¡Felicitaciones! Segundo lugar, corresponde a la institución educativa emblemática Juana Alarco de Danmer ¡Felicitaciones! Y el primer lugar en esta categoría corresponde a la institución educativa Federico Villarreal Nivel secundaria, categoría desfile instituciones privadas Segundo lugar para la institución educativa Católico Adviento ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! El primer lugar corresponde a la institución educativa Osana ¡Felicitaciones! Secundaria, categoría pasacalle El segundo lugar corresponde a la institución educativa San Francisco ¡Felicitaciones! 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 A continuación, señoras y señores Las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles Alcalde de Miraflores Buenas tardes, doctor Carlos Contreras Gerente de Desarrollo Humano Muy buenas tardes Querida Claudia Correa Estamos en un momento especial En un momento de reconocimiento De alegría Por lo que se ha hecho el día 14 de julio En el marco de la festividad del 192 aniversario de nuestra independencia Ustedes han representado muy bien a sus instituciones Y han marchado y han participado del pasacalle Entonces es un orgullo que producto del trabajo, la preparación Con el desarrollo de sus actividades Donde mostraban lo mejor de esta preparación Hayan sido reconocidos y reconocidas Como los ganadores o como los mejores este año Yo sé que esto es un esfuerzo muy grande para los colegios Y que siempre se están preparando para dar lo mejor de sí Y después poder participar en otras actividades también Donde muestran lo mejor que ustedes han podido preparar Espero que el próximo año sea cada vez más competitivo El desarrollo de este tipo de actividades Pero más allá que la competencia Es la generación de un momento especial de reflexión Y de camaradería dentro de un marco Es el marco de la independencia El marco de las fiestas patrias Hay algo que todos nosotros tenemos que tener Más allá de si ganamos o no ganamos En una actividad como la que hoy nos trae a la premiación Y eso es el amor por nuestro país El amor por nuestra nación El respeto por sus símbolos El respeto por nuestra bandera El respeto por nuestro himno Y entonces todas estas cosas Estoy seguro que cuando las aquilatamos Las valoramos y las hacemos nuestras Y las tenemos en nuestro corazón Hacen que nosotros seamos unos mejores ciudadanos Y estoy seguro que esa es la finalidad Que cada institución educativa tiene Formar buenos seres humanos Mejores ciudadanos Y por qué no decirlo Grandes peruanos Los felicito por el gran trabajo que han realizado Y ahora pues A celebrar con cada uno de sus Queridos amigos Profesores Y las personas que los aguardan En cada local En cada institución De estos colegios tan importantes De instituciones iniciales También De importancia como es la de Miraflores Y disfrutar muchísimo Este reconocimiento que han tenido Cuando uno tiene un reconocimiento Uno tiene que saber disfrutarlo Y decir Esto es producto De mi esfuerzo Y que el próximo año Gane el mejor Y quien esté Preparado de la mejor forma En este marco De camaradería Y en este marco De celebración De nuestra fiesta Patria Por excelencia Muchísimas gracias Y a seguir trabajando juntos Para poder hacer del país Un país cada vez mejor Muchas gracias Señoras y señores La ceremonia de premiación A instituciones educativas ganadoras Desde el desfile cívico Y pasacalle 2013 Miraflores Ciudad heroica Y educadora Al conmemorarse El centésimo Nonagésimo segundo Aniversario De la independencia Del Perú Ha concluido El señor alcalde de Miraflores Doctor Jorge Muñoz Agradece la presencia De todos ustedes Y los invito a compartir Que se ha preparado Para esta ocasión especial Gracias a todos Muy buenas tardes Gracias a todos 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 Gracias a todos